Hola Compulsivas y Compulsivos, soy Luis María Bristilo, les doy la bienvenida a mi canal. Hoy vamos a hacer una efemérides, o sea la reseña de hoy va a estar relacionada con una fecha aquí en Argentina muy importante. Hace unos días que pasó el 24 de marzo y aquí en Argentina, en un 24 de marzo de 1976, tuvimos un golpe de estado, una dictadura militar, con lo cual hoy 2021 se recuerda este día como por la memoria, como día de la memoria y por la verdad y la justicia. Con tantas muertes y tantos crímenes atroces que llevó adelante esta dictadura en Argentina y como también pasó en otros países. Y hoy voy a traerles una novela de Antonio Dalmaceto que se llama Hay unos tipos abajo. Esta novela tiene una curiosidad, primero se hizo una película y después salió la novela. La película que llegó también del mismo título, que estaba fundada por Luis Brandón y Luisina Brando, se proyectó allá por el año 1985 y el libro después del mismo guión de la película la hizo el mismo Antonio Dalmaceto y después, bueno, obviamente lo amplió mucho más el guión y terminó publicando esta novela sobre, o mejor dicho, en la época de la dictadura. Antonio Dalmaceto también es parte de ese, podríamos decir, grupo de escritores argentinos que reflejaron la realidad de nuestro país a través de las novelas, tal es el caso también de Ovaldo Soriano, que por ahí yo les voy a poner el enlace a otro, a un libro de él que comentamos aquí en el canal que se llamó En los cuarteles de invierno. Después también hay otro, ya más del tipo periodístico y que descontó inclusive La Vida, que lo vamos a comentar en algún momento también, de Rodolfo Bolsch. Y bueno, también estuvo Antonio Dalmaceto. Antonio Dalmaceto que nació en Italia, después, bueno, emigraron con su padre en la época de la Segunda Guerra Mundial y después, bueno, se estableció aquí en Argentina y obviamente pasó por infinidad de oficios, de trabajos y después terminó afianzándose en la escritura, a través también de varias novelas. Pero bueno, yo rescato hoy en esta de Hay unos tipos abajo que está relacionada precisamente con la dictadura militar. ¿Dónde se desarrolla, en qué momento se desarrolla esta novela? ¿Ves? Precisamente el sábado 24 de junio de 1978. O sea que es el día anterior a la final de la Copa Mundial aquí en Argentina. O sea, que se estaba jugando el Mundial en nuestro país. En ese entonces, la novela nos sitúa en el día en que jugaban el tercer puesto de Brasil e Italia. Y la novela se trata de un periodista que se llama Pablo. Pablo es que escribe ya en notas que no se termina jugándosela de lo que nos estaba pasando en el país. O sea que eran, podríamos decir, publicaciones inofensivas y que no le deberían afectar en su vida cotidiana con el régimen dictatorial que llevaba en ese momento la Junta Militar acá en Argentina. Él, bueno, llega a su departamento y en un momento dado aparece su pareja que es Ana. Ana llega al departamento, le pregunta cómo había estado, si había tenido alguna novedad. En una situación muy nerviosa ella, en un estado de alteración que lo sorprende a Pablo, como el señor que te está pasando, que justo coincidía que tenía problemas con el teléfono, con la línea de teléfono Pablo en su departamento. Ella se quería comunicar con él y no lo lograba. Y termina soltándole una frase que es la que da título a la novela. Hay unos tipos abajo, le dice. En actitud sospechosa. O sea, como que están ahí esperando y ella te interpreta como que lo están vigilando a él porque él es periodista. Bueno, ahí comienza una discusión entre ellos, o sea, Pablo diciéndole que no, que son ideas suyas. En cambio, Ana no está muy preocupada porque tiene conocidos que han tenido a su vez conocidos, en donde han desaparecido. El famoso, seguramente en algo andaban y que de un día para el otro desaparecían, ¿no es cierto? Eran llevados por las fuerzas paramilitares del gobierno de Videla. Y, bueno, para tranquilizarla, después se van a un bar, están en ese bar. Hay una situación donde se producen unos altercados en el bar. Y no interviene la policía directamente porque se está viviendo una situación de euforia impresionante en Capital, en Buenos Aires, debido a que estábamos en víspera de que Argentina pudiese salir campeón del mundo, ¿no? Estábamos también en esa frase famosa de que los argentinos somos derechos y humanos, que era lo que quería disfrazar este gobierno, esta dictadura en el país. Contrario a lo que todo el resto del mundo sabía, de que había gente que estaba desapareciendo y que se están cometiendo crímenes de toda esa humanidad en el país. Pero, bueno, la Junta Militar, a través de este mundial, quería demostrar que era todo lo contrario, ¿no? Pero igual estaba ese resquemor en ciertas figuras, en ciertas personas, de que en un día para otro le podía tocar a uno esto de que sea llevado por estas fuerzas paramilitares. Bueno, y ahí empieza a generarse todo un clima de tensión entre Pablo y Ana. Ana después se va a su casa, él después, al final, bajan y lo encuentran a estas personas que están ahí en la escuela, en la esquina del Paraguay Reconquista, dicen acá en el libro. Y, bueno, él es como que tiene una mirada desafiante hacia estas personas que están ahí en esa esquina. Y después, él empieza a picarle ese bichito de la curiosidad o ese temor. Él también interpreta que días anteriores le habían pinchado el teléfono, porque no funcionaba, no tenía línea. Y tal es así que él decide salir después por su cuenta a ver si todavía estaba esta gente ahí en esa zona, en ese lugar. Y de tal manera se había sentado, perdón, se había sentido incómodo, preocupado, que no duerme esa noche en su departamento. O sea, el sábado de la noche no duerme en su departamento, va a una posibilidad, como se llama acá en Argentina, a un lugar de mala muerte, pasar la noche ahí. Al día siguiente, no ve a esta gente ahí en la esquina, que en primera instancia eran dos personas, después eran tres. Cuando él llega a las inmediaciones del departamento, sube, va a su departamento, se quiere comunicar con Ana para decirle que estaba todo bien, no tenía tono. Ana tampoco tenía, funcionaba su bien, entonces la tenía que llamar a otra, a una vecina de otro piso. Es por eso que él después va a un bar, en ese bar se produce una trifulca, en donde detienen a dos personas y él comete, podemos decir, la imprudencia de querer salir rápido de la zona para no estar involucrado. Entonces lo detiene la policía, le piden los documentos. Bueno, pasa una situación muy tensa que ahí termina, bueno, la policía lo libera, ¿no? Cuando vuelan a su departamento, entonces es ahí cuando, con una vecina, trata de llamar a Ana. Se terminan comunicando, después Ana se viene al departamento. Todo esto realmente tiene una, la novela, fíjense que es, si bien es muy cortita, las letras son bastante grandes, la novela tiene un ritmo muy atrapante y además de ser un ritmo atrapante, obviamente entra en un clima cada vez de mayor tensión, de mayor suspenso, porque empieza a generarse esas dudas y realmente lo están siguiendo a Pablo, ¿no? Si lo tienen marcado a Pablo. En algún momento también se va a encontrar con unos amigos, porque me estaba olvidando, él termina durmiendo en esta, en esa habitación alquilada, porque había ido a visitar a unos amigos, en principio lo atendían que hacía mucho que no iba y cuando él les comenta toda esta inquietud que tenía de esta gente que lo estaba, entre comillas, vigilando abajo, es como que cambia el clima en esta pareja de amigos y donde él pensaba dormir no lo terminan invitando y queda una situación de suspenso en donde lo único que hace es sumar cada vez más un clima de suma tensión y suma preocupación y, obviamente, de miedo. Termina esta, termina esta, viene a Ana entonces al departamento de él, aparece una vecina que es Carmen, también que ella había visto que había gente que estaba en algún lugar con una actitud sospechosa y termina entonces generándose una, en Pablo, ya una actitud totalmente de inseguridad. Se produce ya en el partido de Argentina y en ese partido de Argentina, en la final, el único que no está mirando el partido es Pablo. ¿Por qué? Porque le queda cada vez más, invade cada vez más ese desasosiego de sentirse perseguida. Y no quiero ya ahondar mucho más en la trama de la novela que realmente es muy atrapante, como les dije, porque si no, se las cuento todas. Pero bueno, quería tomar esta narrativa argentina de Antonio Dalmaceto como para tener este recordatorio, este gemeride de un aniversario más de ese trágico suceso que fue el golpe militar de ya por el 24 de marzo de 1976. Así que este era el compartir que quería tener con ustedes. Les pido que si les gustó la reseña, que lo comenten ahí en la cajita debajo del video, que me den un like si les gustó y por supuesto que se suscriban al canal si realmente llegaron hasta acá porque también son apasionados de la lectura y todo lo que yo quiero, parece que todo lo que yo leyera y compartiera en el canal parece que son todas buenas novelas. Y bueno, cada novela o cada lectura tiene su encanto, tiene su atractivo. Y obviamente creo que el mayor atractivo, el mayor encanto es que nos guste la lectura, que nos gusten las historias. Así que les agradezco que hayan llegado hasta aquí y lo espero en la próxima compartir en este canal que se llama... ¡Gracias!